Música Miércoles 11 de diciembre de 2019, muy buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Manzanares 10 Televisión. Hoy es un día en el que la corresponsabilidad va a tener mucho peso en nuestras noticias de hoy, a continuación verán por qué, pero como cada día, antes de nada, avanzamos las noticias del día en titulares. Culmina el programa con C de Corresponsabilidad y Conciliación, con un curso de formación para integrantes del Consejo Local de la Mujer y con la entrega de premios del concurso escolar. Un plan de inundaciones determinará medidas correctoras para paliar los efectos de las lluvias. El Ayuntamiento ha licitado este proyecto que busca determinar cuál es la situación actual. Ayuntamiento y Cámara de Comercio forman a 60 profesionales en técnicas comerciales. Dos sesiones de dos días serán el eje de esta acción formativa. El programa con C de Corresponsabilidad y Conciliación, desarrollado por el área de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Manzanares, desde el Centro de la Mujer, ha concluido con un curso de formación para las integrantes del Consejo Local de la Mujer y con la entrega de premios del concurso de dibujo para escolares. La Concejala de Políticas de Igualdad ha entregado los premios y abscesis del concurso de dibujo sobre corresponsabilidad y conciliación convocado dentro de este programa que ha subvencionado el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Han participado cuatro colegios con un total de 17 trabajos. El primer premio ha sido para el dibujo realizado por Lucía Ballesteros, María Cotillas y Blanca Cuenca, de quinto curso del Colegio Altagracia. Estamos en un mundo de que la igualdad no se respeta. Entonces, nuestro dibujo indica que la mujer siempre está trabajando y el hombre está viendo el fútbol. Entonces, lo que nosotras queremos hacer es cambiar y que eso no pase, que haya una igualdad entre el hombre y la mujer. Pues nuestro dibujo yo creo que tiene lo que se debe hacer y lo que no, lo que está sucediendo y lo que debemos de cambiar. Hay un papá con delantal y el delantal se resalta porque es lo que tiene que hacer. El segundo premio lo han recibido Daniela Núñez Peñalba e Irene Aguilar, de quinto del Colegio Tierno Galván, al igual que las ganadoras del tercer premio, Paula Granados, María Caballero y Sara Sánchez-Elipe. Los abscesis han sido para Javier Torres Arias, de Tierno Galván, y para Nerea Serrano, Hugo López de Mota y Álvaro Nieto Márquez, de Altagracia. Los premios están dotados con 50, 40 y 30 euros y 20 euros para los abscesis, cuantías en metálico que se entregaron a los respectivos colegios. Todos los dibujos premiados se han publicado en un calendario repartido entre el alumnado. Pues sobre todo lo que queremos es demostrar que la corresponsabilidad es cosa de todos, que la participación desde luego en la sociedad y en la vida de manera plena no debe tener género, y sobre todo lo que queremos con este tipo de actividades dentro de los centros educativos es superar antiguos estereotipos, ofrecer nuevos modelos, nuevas actitudes y generar positividad, generar conciencia social en torno a la corresponsabilidad, a la igualdad, porque es mucho lo que hay que hacer. Además del concurso y dentro de esta campaña, en los centros escolares se impartieron a finales del pasado curso sesiones formativas sobre corresponsabilidad y conciliación. Que desde el área de políticas de igualdad del Ayuntamiento de Manzanares ofrecemos a todos los centros educativos, desde la etapa de infantil hasta secundaria, unas 18 o 20 horas de formación en igualdad, impartida por profesionales del Centro de la Mujer, y que todos los centros educativos que quieran participar y acogerse a esas actividades, pues al final el alumnado terminará, digamos, su etapa educativa obligatoria con esas 18 o 20 horas de formación en materia de igualdad que creemos que es muy importante. Las consejeras del Consejo Local de la Mujer de Manzanares también han realizado un taller formativo sobre corresponsabilidad dentro de esta campaña que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha financia para la promoción de este tipo de consejos. Se ha abordado la corresponsabilidad de manera retrospectiva, analizando aquello que las mujeres se han dejado en el camino por el cuidado hacia los demás. La idea era que recordaran aquellas partes que han sido en algún momento de su vida para que vuelvan a recuperar esa pasión y que entiendan que para cuidar a otras personas primero hay que cuidarse a una misma, así poder recuperar pasiones que tenían más olvidadas y que les den fuerza precisamente para el último fin que quieren, que es cuidar a otras personas, que es totalmente comprensible, pero sin dejar de cuidarse a ellas, eso sobre todo. Lo de hacernos retroceder a la niñez y recordar cosas de antes, a qué jugabas, qué hacías, las ilusiones que tenías y todo eso, pues me parece que lo ha llevado fenomenal el taller, me gusta mucho. Las participantes en el curso, impartido en el Centro de la Mujer, han recibido el correspondiente diploma de manos de la Concejala de Políticas de Igualdad. Con este taller sobre todo lo que pretendemos es fomentar la participación de las mujeres, pues fomentando esa corresponsabilidad, creemos que cada uno de nosotros y nosotras nos podemos convertir en agentes de cambio, queremos que nuestras consejeras del Consejo Local de la Mujer sean agentes de cambio en su ámbito más familiar o en el hogar o en su ámbito personal o profesional y bueno, por eso hemos querido impartir esta formación. El Consejo Local de la Mujer de Manzanares se creó en 2016. Beatriz Laviana ha resaltado que es una entidad muy viva y a la que se ha dado formación específica sobre empoderamiento y liderazgo, sobre participación de la mujer en el tejido asociativo y este año en corresponsabilidad y conciliación. Además de las actividades escolares y con el Consejo de la Mujer, en la campaña Concede Corresponsabilidad y Conciliación también se ha desarrollado un concurso de memes en el que hubo 32 participantes. El ganador recibió 350 me gustas en redes sociales. El uso responsable de las nuevas tecnologías o la autodefensa entre los próximos talleres del Centro de la Mujer. Además, el centro tiene abierto el plazo de inscripción del programa Concilia en Vacaciones de Navidad. Les contamos toda la información sobre estas actividades a continuación. Mediante el programa CLIC, que se está desarrollando en centros educativos, el Ayuntamiento de Manzanares, a través de su Centro de la Mujer, realiza el próximo lunes 16 de diciembre la charla Cómo promover un uso responsable de nuestros hijos e hijas ante Internet, redes sociales, móvil o videojuegos. Será impartido por profesionales de la Asociación Punto Omega, responsables del proyecto en el Centro de la Mujer. El sábado 21 de diciembre se celebrará en el marco de la decimosexta jornada contra la violencia de género, un taller de autodefensa femenina. Tendrá una duración de dos horas y media, que comenzarán a las diez y media de la mañana, en la sala de judo de la pista de atletismo José Cañizares. Al inicio de la sesión habrá una concentración de deportistas de la Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla-La Mancha y mujeres participantes para la presentación de la jornada. A continuación, se harán exhibiciones de judo, jujitsu, aikido, gusu y defensa personal. Y para terminar, se realizarán prácticas de defensa personal entre las mujeres participantes con la monitora Paki Moreno. La jornada terminará con la entrega de diplomas y la degustación de un aperitivo. Las inscripciones pueden realizarse en el Centro de la Mujer de Manzanares. Con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar durante las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Manzanares abre una nueva edición de su programa Concilia en Vacaciones de Navidad, que atenderá a menores nacidos entre 2008 y 2016 en el Centro de la Mujer durante los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y 2, 3 y 7 de enero. Se trata de una alternativa para los padres y madres que tienen responsabilidades laborales durante las vacaciones escolares y utilizan este sistema para dejar a los menores atendidos. El coste del servicio para todas las vacaciones será de 35 euros, aunque también es posible pagar 6 euros por cada día o 2 euros por hora según necesidad del servicio. Además, se realizará un 15% de descuento a partir del segundo hermano o hermana. Toda la información de las actividades del Centro de la Mujer pueden consultarse en sus redes sociales, además del teléfono 926-61-1158 y el email centromujer.es Dejamos ya a un lado el Centro de la Mujer y cambiamos de asunto porque el Ayuntamiento ha licitado el proyecto de un plan de inundaciones con el que paliar los efectos de las lluvias o el desembalse de Vallehermoso. Se comenzará a redactar en breve e incluirá medidas para evitar futuras inundaciones en las zonas de mayor riesgo de la población. El Ayuntamiento de Manzanares ha licitado un plan de inundaciones que servirá de hoja de ruta para determinar futuras actuaciones que eviten las inundaciones en el municipio en caso de grandes tormentas o el desembalse de Vallehermoso. El ingeniero de caminos Héctor Zarzosa será el encargado de redactar este proyecto en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid. La concejala de Obras, Isabel Díaz Benito, se reunía con él para una primera toma de contacto en la que facilitar los primeros datos, visitar el río Azuer, las zonas inundables y trasladarle la problemática de la ciudad. El plan de inundaciones es un proyecto que analizará en profundidad qué zonas y por qué se inundan y qué medidas se deben adoptar. El plan de inundaciones consiste en presentarnos cuál es la situación actual, el régimen de caudal del río Azuer, del pantano de Vallehermoso, cómo afecta el régimen de uso del pantano a nuestra población, cómo afecta estas diferentes caudales a las zonas inundables, cómo afecta hasta dónde llegan las posibles o llegarían las posibles inundaciones y qué medidas podemos adoptar o se pueden adoptar para evitar o paliar estos efectos. Díaz Benito enfatizaba que el objetivo del equipo de gobierno de Julián Nieva es solucionar este problema, recordando que en épocas de lluvias ha habido inundaciones importantes. Por ello, prestará especial atención a la zona del Camino de Membrilla, la Vega del Azuer o los nuevos sectores urbanizados del perímetro de Manzanares colindantes a la cuenca del Azuer. Las medidas correctoras se irán adoptando progresivamente en función de la complejidad de las mismas. El plan de inundaciones inevitablemente va a tener esas medidas correctoras que van a intentar evitar o paliar las consecuencias de las inundaciones. El Ayuntamiento, el equipo de gobierno, por supuesto, irá adoptándolas progresivamente en función también de la envergadura de estas medidas. Tenemos que tener claro que el pantano está ahí, el régimen de uso lo marca la Confederación y nosotros somos afectados por ese régimen de uso. Entonces, tenemos que implementar medidas paulatinamente para intentar evitar esas inundaciones que en otros momentos, en otros años, se han producido en Manzanares dentro del área urbana y de las zonas urbanizadas. Cuando seamos conscientes de esas medidas, iremos analizándolas, desgranándolas y iremos presupuestándolas en varias fases, imagino, porque algunas serán de una envergadura considerable. El plan de inundaciones se ha licitado con un coste de 15.000 euros. Sobre las medidas a adoptar posteriormente, aún no se conocen datos económicos al respecto. Cabe recordar que el régimen de uso del pantano lo marca la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que también es la responsable e íntegra del cauce del río, motivo por el que, entre las pocas medidas que el Ayuntamiento puede adoptar en la actualidad al respecto, se encuentra exigirle su limpieza. En nuestro caso, sí que tenemos un seguimiento con la Confederación para exigirles que tengan el plan de mantenimiento del cauce al día, que tengan el cauce lo más limpio posible y esa es nuestra única opción que tenemos ahora mismo. Manzanares cuenta con un CAZ que lo que hace es desviar parte del caudal cuando llega a determinado nivel en otra dirección para intentar evitar que las zonas anegables se aneguen y, bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues este CAZ intentar tenerlo lo más limpio posible. Tenemos un convenio también con un ganadero, con ovejas, que es un convenio que, bueno, firmamos de forma totalmente ecológica, mantenemos el CAZ y parte del cauce para tenerlo lo más limpio posible. El cauce es la única medida que de momento podemos adoptar. Y en el ámbito empresarial, Ayuntamiento y Cámara de Comercio forman a 60 profesionales en técnicas comerciales. Debido a la alta demanda de participación en esta iniciativa, propuesta por la Concejalía de Desarrollo y Promoción Empresarial, se han realizado dos talleres sobre procesos comerciales en las que las empresas, que en principio solo contarían con una edición, han podido participar. Manuel José Palacios, que daba la bienvenida al curso, aseguraba que esto es una declaración de intenciones. El Ayuntamiento de Manzanares, en colaboración con la Cámara de Comercio de Ciudad Real y el CEI de Ciudad Real, han puesto en marcha los días 10, 11, 12 y 16 de diciembre el taller formativo Técnicas Comerciales Adaptarse al Mercado y al Nuevo Consumidor. El concejal de Desarrollo y Promoción Empresarial, Manuel José Palacios, y la directora del Área de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio, Maite Carmona, daban la bienvenida a los cerca de 60 profesionales que participarán en estas sesiones. En este sentido, Palacios apuntaba que, desde el primer día, la demanda de participación fue muy alta, motivo por el que, en lugar de un único curso, se han debido programar dos. Lo digo muchas veces y lo vuelvo a decir, significa que, en parte, las acciones formativas que proponemos, parece que acertamos en la temática y nuestra intención es, uno, seguir apostando por estas áreas formativas, por poder mejorar la competitividad de nuestras empresas, en las áreas en las que entendáis y entendamos que son útiles para vosotros. El concejal calificó de frenético este último año en cuanto a formación se refiere. Es una declaración de intenciones, de que vamos a intentar siempre que sea posible con todas las posibilidades de colaboración. Por su parte, Maite Carmona ponía en valor la actividad de la localidad, que los empresarios demanden formación y el ayuntamiento puedan responder a esa demanda. En este caso, ha sido también gracias al Fondo Social Europeo y el programa España Emprende, en el que se ha encajado la primera edición del curso y el CI y la Diputación de Ciudad Real para la segunda. Este taller está dirigido a profesionales que en su día a día están relacionados con los procesos claves de la empresa, la elaboración de la oferta comercial y la acción de venta. Su objetivo es proporcionar a los asistentes formación teórica y práctica sobre el proceso de venta de manera que mejoren su capacidad de gestión comercial, tanto en la preparación de las operaciones como en la negociación. El curso contará con dos sesiones por grupo en las que se tratarán la gestión comercial, qué es lo que compra a día de hoy el cliente, las etapas de la acción comercial, el modelo de las tres seguridades, técnicas de Customer Experience, cambios en el perfil del cliente o el perfil comercial de la venta presencial y no presencial, entre otros contenidos. El profesor especializado en estrategia y operativa comercial, Vicente Dávila será el encargado de dirigir las sesiones. Y la programación cultural navideña que se abrió el pasado día 3 en el Gran Teatro con el impresionante ballet nacional ruso y su lago de los cisnes, tiene este sábado otro de sus platos fuertes con la representación de The Opera Locos a cargo de la compañía Isliana. Al día siguiente, organizado por el Manzanares Fútbol Sala, se representará el musical Naviland. La actividad cultural no para en el Gran Teatro de Manzanares que durante toda la semana está acogiendo la 34ª Muestra Escolar de Villancicos, cuyo punto culminante será el sábado a las 7 y media de la tarde en la Plaza de la Constitución con la interpretación conjunta de Villancicos a cargo de todos los centros educativos participantes junto a la Coral Mater Asunta y a todas las personas que deseen sumarse. A las 20 horas del sábado llega al Gran Teatro lo último de la compañía Illana de Ópera Locos, un espectáculo cómico operístico para todos los públicos en lo que es una batalla de egos llena de ópera y humor a cargo de cinco excéntricos cantantes líricos. Con una singular puesta en escena, cuidada estética y el sentido de la comedia de Illana, de Ópera Locos consigue crear una experiencia nueva y diferente a la hora de experimentar la ópera y sobre todo acercarla a todos los públicos de una manera fresca, inusual y divertida. Las entradas se pueden comprar de forma anticipada a 10 euros y a 6 para estudiantes. El mismo sábado las entradas se venderán en taquilla a 12 euros. El domingo 15 a las 5 de la tarde las puertas del Gran Teatro vuelven a abrirse con motivo del musical Naviland, el lugar donde viven los Reyes Magos, organizado por el Manzanares Fútbol Sala y en el que se podrá colaborar con la Fundación Crecer Jugando del Padre Ángel, ya que por la mañana habrá recogida solidaria de juguetes en el propio Gran Teatro. También se ha creado una fila cero a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Al final del espectáculo los más pequeños podrán entregar las cartas dirigidas a los Reyes Magos que han recibido en los últimos días en sus colegios. En venta anticipada se pueden comprar las entradas para Naviland por 10 euros a 15 el domingo en taquilla. En el Gran Teatro el viernes 13 se inaugura a las 19.30 horas la exposición Detalles y Formas de Consuelo Blanco Escudero. Se podrá visitar hasta el 6 de enero. En la Biblioteca Municipal Lope de Vega se inaugura también este viernes a las 20 horas una exposición del reconocido pintor tomellosero Fermín García Sevilla que presenta hasta el 11 de enero la muestra titulada El color de la atmósfera. En los museos de la Casa Malpica donde se puede seguir disfrutando de la exposición de Leodegrafías de Leodegario se ha organizado para este jueves 12 de diciembre un recital poético en el patio del archivo Museo Sánchez Mejías. Será a cargo del grupo literario del Ateneo de Alcázar de San Juan sobre Sánchez Mejías y la generación del 27 con entrada libre hasta completar el aforo. ¿Por qué no te aceptaron en la Escuela de Arte? ¿Quieres callarte? Si hubiera una carrera En la cartelera municipal de cine el viernes 13 se proyecta a las 20.30 horas en la sala de la Casa de Cultura la película surcoreana Parásitos de Bong Joon-ho ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Siempre hemos querido pasar allí un fin de especial lo sé va a ser una pasada. La otra propuesta del fin de semana es el domingo 15 a las 19.30 horas con la última película de Woody Allen Día de Lluvia en Nueva York con los encuentros desencuentros y equívocos de una pareja durante un lluvioso fin de semana en la ciudad de los rascacielos. crisis artística es una exclusiva pues con esa intensa agenda cultural de la que esperamos que hayan tomado nota para asistir a los actos nosotros llegamos al final del informativo pero antes de marcharnos como cada día repasamos de nuevo las noticias más importantes en titulares culmina el programa con C de corresponsabilidad y conciliación con un curso de formación para integrantes del Consejo Local de la Mujer y con la entrega de premios del concurso escolar Un plan de inundaciones determinará medidas correctoras para paliar los efectos de las lluvias El Ayuntamiento ha licitado este proyecto que busca determinar cuál es la situación actual Ayuntamiento y Cámara de Comercio forman a 60 profesionales en técnicas comerciales Dos sesiones de dos días serán el eje de esta acción formativa Di Opera Locos de Illana y el musical Navilán protagonistas del fin de semana en el Gran Teatro Y hoy también llegamos al final del informativo con música La 34ta Muestra Escolar de Villancicos organizada por la Coral Matera Sunda ayer actuaba en el Gran Teatro Fue el turno del Instituto en este caso Sotomayor del Colegio La Candelaria y del Colegio Don Cristóbal Les dejamos con un fragmento de sus respectivas actuaciones Nosotros volvemos mañana con más información Recuerden que hoy es miércoles y esta noche también les espera Juanjo Diez Portales y su plaza que hoy es miércoles 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 ¡Gloria! ¡Averina en Cristo! ¡Ana a ti yudir! ¡Tengo que estar un mar! ¡Tengo que vivir! ¡A su visita! ¡Gloria! 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 ¡A laz Babeans! ¡Oh! ¡Nada snaps for white! ¡Bueno hambre! ¡Hombre white! ¡Letso mountain wine! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!